hola mis amores saludo dios me las bendiga bienvenida nuevamente al canal mi nombre es Edna para las que no me conocen gusto en saludarles a cada una de ustedes si eres nueva por aquí te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho gracias por siempre tomarle tu tiempo y ver cada uno de mis vídeos eso es algo bien especial para mí ya que ustedes son la parte esencial de este canal mis amores quiero hacer una aclaración no lo estoy haciendo por presumir porque en realidad a mí yo no yo no tengo por qué hacer este tipo de vídeos pero es que me los están pidiendo porque siempre que pongo algo en alguna decoración me preguntan pero en donde los conseguiste donde la compraste yo quiero saber dónde la conseguiste déjame saber entonces pues quise hacer estos vídeos así individuales para poder compartir con ustedes qué es lo que estoy comprando qué precios tienen si es que los tengo y dónde lo pueden conseguir así que nada mis amores sin más hablar vamos a comenzar con lo que será el vídeo y bueno mis amores vamos a comenzar y lo primero que voy a estar mostrando es esta preciosa bandeja que la pueden conseguir en berlín el precio está a 12 99 le voy a estar mostrando este a ver como una enredadera de flores preciosas también le voy a estar mostrando este precioso conejito miren qué lindo también le voy a estar mostrando mis amores a 16 99 este arreglo tiene la base y esta matita verdes a la parte de arriba súper lindo me encanta se ve bien primavera también mis amores miren esto qué lindo está lo voy a estar poniendo en una de las paredes y el precio es 19.99 lo pueden conseguir en berlinton también estuve consiguiendo también estos huevitos con este el nidito estaba a 3.99 y lo tenían en un 40% de descuento en hobby romy también les voy a estar mostrando también les voy a estar mostrando estos cuadros miren qué lindo mis amores los tenían a 14.99 y de estos voy a estar utilizando 2 también voy a estar utilizando estos que son 3 decoraciones para la pared y estas las estuve consiguiendo en homegirls ven que linda también voy a estar utilizando esta cortina preciosa que la pueden conseguir en berlinton también por set 16.99 también vamos a estar utilizando este color de toallas el cual el con el bundle completo o el el set de 6 estaba por 19.99 voy a estar mostrándoles también esto es como una mesita más o menos se puede llamar así para una de las esquinas era color negra y la estuve transformando en color dorada o sea que no me combinaba el negro entonces deja ver que otra cosita me faltaba también voy a estar utilizando estas florecitas miren que lindas con este arreglito color doradito y estaba a 10.99 a 9.99 aquí les muestro el precio en berlinton muy hermosa mis amores estuve consiguiendo este precioso cuadro que pueden ver aquí y este lo tenían en la tienda de michael's por 12.99 pero le tenían el 40% de descuento más tenía un 25 encima del 40 eso salió bastante económico y me encanta se ve bien bonito do what makes you happy haz lo que te haga feliz tengo también mis amores esta toalla preciosa miren por aquí y esta estaba a 6.99 también la puedes conseguir en berlinton todo lo que voy a estar utilizando para la decoración que voy a estar haciendo del otro baño esa decoración todito lo pueden conseguir lo único que no pueden conseguir pero pueden si intentan en la mesita que estuve cambiándola porque esa la conseguí en una tienda de segunda pero todo lo demás lo pueden conseguir en berlinton si lo buscan en este tiempo ahora mismo también lo otro que les voy a estar mostrando es las alfombras que vamos a estar utilizando miren que bonita y estas también las pueden conseguir en berlinton no me recuerdo el precio ya que venían dos y las estuve utilizando las otras en el baño de abajo así que si no me equivoco eran 1299 1499 por la 2 que el precio está muy muy bueno como último voy a estar mostrándoles este arreglo de flores precioso miren mis amores les estoy mostrando todo pero no estoy decidida todavía en cual de los dos arreglos vamos a estar utilizando así que pendientes para que los puedan ver en el próximo video y nada mis amores hasta aquí ha llegado en este video como les dije un video cortito solamente quería compartir con ustedes las cositas que voy a estar utilizando para la decoración del baño y mis amores si te gustó el videito no olvides suscribirte compartir darle un dedito arriba mis amores cualquier preguntita que ustedes tengan me pueden dejar un comentario en la cajita de los comentarios y yo les devolveré con mucho amor y cariño cualquier pregunta que usted tenga y nada mis amores el próximo video que estaré subiendo que ese lo estaré subiendo el día viernes será el video de la decoración del otro baño que yo tengo y nada mis amores será hasta el próximo video un beso un abrazo a la distancia de donde la pedida hoy mañana y siempre besos chao chao Gracias por ver el video.